Estoy muy contento de poder estar en este evento, lo que es Descarga, de poder abrir el tour de Descarga y cerrarlo. Ahora estuvimos en Las Vegas, ahora estamos en Los Ángeles, estamos muy contentos. ¿Hay aquí un escenario grande como Universal Studios? Sí, la verdad estoy muy emocionado de poder cantar frente a todas las seguidoras, la gente que nos apoya, frente a mucha gente y estar en este evento como lo mencioné en Descarga. Te hemos ayudado a estar en todos tus eventos, ¿qué más viene para ti? ¿Cuándo sale el disco? El disco, aún estamos trabajando, lo que sí viene en camino es mi primer sencillo que se titula Mi Primera Vez, saldrá ese se prembe 30. ¿Tres cosas que las fans no conocen de ti? A ver, tres cosas. Pues no conocían este look, pero ahora ya lo van a conocer. A ver, en mis tiempos libres me gusta tocar la guitarra, escribir cuando puedo y convivir con mi familia, mis amigos. A ver, ¿qué más? Me gusta caminar en la playa cuando se puede y cantar así con la vista del mar y todo y así romanticón. Otra cosa, si sabrán que tengo 15 años, porque tengo 15 años y estoy un chiquito. Otra cosa, ya te hemos preguntado, repreguntado y seguimos viendo las fotos en el Instagram. ¿Son novios o no? No, es una buena amistad la verdad. Yo, su hermana, Alison, Marla, Christy, nos gusta salir así junto con la esposa de mi manager. Siempre salimos, ya sea de aquí en Universal Studios o a Disneyland y estamos, pues somos amigos, es una buena amistad. Sabemos que regresamos.